La familia Macabea se encuentra reunida en torno a reminiscencias macaberas. Estimado Luis Lozada, miembro del directorio, querido licenciado José Merino, autor de la obra, el tiempo se llegó, querida María Alexandra, que va a transmitirnos también el pensamiento desde tu sentimiento de ver a tu padre escribir algo sobre tu tierra, la que tú te heredarás. Queridos amigos, queridas amigas, repito lo que dijo Lucho, es una alegría para nosotros contar aquí con el pensamiento macabero, con el corazón macabero, con el sentimiento macabero, con las ganas de recordar el pasado macabero a través de alguien que nos trae en este momento su inspiración, su reminiscencia, su vivencia, su memoria, que nos va a compartir. Más que una semblanza de Pepe, porque para todos ustedes desconocidos, voy a referirme más bien a la presentación de su obra, que me gustó muchísimo, y lo digo en los siguientes términos. Cuando el camino recorrido por alguien en la ruta de la vida evoca añoranzas matizadas de nostalgia y alegría, a veces de profundo dolor, las membranas del tiempo traslucen con tres tatuajes marcados con gratitud a la memoria, constriñendo el tiempo y envolviendo las hebras que día tras día han dado forma a la arcilla humana, insuflada de punto honor y heredad patrimonial. José Merino, desde su generosidad, viajando por los chaquiñanes macaberos, nos nala el camino por el transitado para recoger desde la mediatez del tiempo, contextos que desentrañan reminiscencias de esa fresca y natural cotidianidad en la que dio crecer, cultivar, florecer y morir la caña con su trapiche, sus bunques y su miel, la chacra con sus cercas, su fréjol y maní. En este compendio, bien titulado, el tiempo se llevó, Pepe Merino expone en sencillos relatos el trajinar de la tierra que le dio nacer, vivir y servir. Las páginas, al calor de la maquillidad, ilvanan sus etapas de vida, relatos que pintan el amanecer de la aurora, el sol del mediodía, los colores del atardecer, sin faltar el camino al anochecer marcado por algunos patriarcas que partieron a la eternidad. Cuatro momentos nos recuerdan las chiquilladas de la niñez en los albores de la naciente marcas. Escuela, juegos, rezos, ocupaciones caseras. Con la presencia enigmática del padre Manuel Focardo. Repaso luego, dice luego, la juventud, el colegio, los deportes, compañeros, libros, docencia, algarabía juvenil, ecuavoli, serenatas, club oriente, sacerdotes memorables, universidad, rectorado y jubilación. Él lo va narrando desde su vida. En un posterior momento invita a recorrer escenarios emblemáticos de marcas como el Valle de Lupano, el Remolino, el Teatro Macas, el Estadio, el Estadio El Arbolito, la Valle de Lupano, la cabetera Macas Guamote, Dios y su mirada diaria desde su vereda. Compendia su aporte con rasgos de la identidad macabea a través de inolvidables personajes como son don Juan Virano, don Ignacio Palacios, don Deciderio Andrán Muño, don Clímaco, el Diablo, su madre Juana. Sella sus relatos enfatizando los inolvidables recuerdos que los dedica a su esposa Elisa, entre comillas, porque ella puso colores en su vida que fue en blanco y negro. La Casa de la Cultura expresa felicitaciones, agradecimiento y lo considera a Pepe Merino como el macabeo que prenda los hitos, los maitos del copal para buscar con luz de la naturaleza los hitos pendientes trazados por nuestra memoria y por la memoria pasada. Es un copal que va buscando en la naturaleza aquellas vidas, aquellas vivencias, aquellas añoranzas, las reminiscencias de ese pasado para traerlos al presente. A veces quemándose con el copal, a veces disfrutando de la luz, a veces apagando el copal. Gratitud a Pepe por haber dedicado su inteligencia para traernos a la memoria cápsulas de vida macabea. Apuesto su corazón para regocijarnos en el afecto al pasado y su sentimiento espiritual para honrar el camino que el tiempo se llevó. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos.